...y vamos a recibir a nuestras primeras invitadas en el día de hoy. Tienen la gentileza de acercarse hasta nuestro living, Viviana Gerboni, quien representa a la Asociación por la Inclusión de Personas con Discapacidad, o MIMEN, y Marianela Lancet, el directora del hogar Juana B. Striguini. Espero haberlo nombrado bien, Marianela. Bueno, desde la Asociación por la Inclusión de Personas con Discapacidad, o MIMEN, están invitando a la comunidad santafesina a la presentación, justamente, del hogar, a cargo del equipo directivo, y a la presentación del libro Discapacidad e Inclusión, Enfoque General, Abordaje Interdisciplinario, a cargo del psicólogo Silvio Rivero. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias. ¿No han venido solas? No. ¿Con quién vinieron? Con los protagonistas. Con los protagonistas. Sí. Ahí está. Roberto y Soraya, residentes del hogar. Bueno, ¿qué nos podés contar, Viviana, del hogar? Bueno, en realidad, la Asociación por la Inclusión de Personas con Discapacidad es una asociación que cumple 52 años. El 50 aniversario lo pasamos en pandemia. Sí, eso estoy calculando, claramente. Pasó un poco inadvertido para la comunidad. ¿50 años en la sociedad santafesina? Sí, sí, del año 70 es la asociación. Es una asociación fundada por padres, madres y personas de buena voluntad que un poco abrazan la causa de la inclusión de las personas con discapacidad. En tiempos en que en realidad no había casi instituciones que pudieran, sobre todo, atender la problemática de las personas jóvenes y adultos. Es así que la asociación lo primero que hace es abrir las puertas de talleres de formación laboral que luego se transforman en una escuela de formación laboral que funda la asociación. Esa escuela pasa a depender de la nación y luego de la provincia. Después tienen la misión de crear un centro de día para personas jóvenes y adultos con discapacidad que no pudieran ingresar al, por supuesto, al mercado competitivo laboral y al trabajo protegido. Y luego esta obra que es el hogar que se funda en el año 92. Un poco siguiendo siempre la idea de dar respuestas adecuadas y diversificadas según vayan surgiendo. Y en este momento el hogar cuenta con 18 residentes. Después Marianela va a contar bien las actividades que hacen en el hogar y cuál es, digamos, la identidad de ese hogar. Pero la asociación por la inclusión sigue, incluso en este momento, con la idea de abrir nuevos servicios. Estamos poniendo en valor un edificio para crear un centro multifunción, también inclusivo. Y bueno, la idea de hacer viviendas asistidas, o sea, las intenciones de acompañar las demandas que vayan surgiendo y las necesidades, siempre está porque la asociación es una asociación que el objetivo principal es atender a la problemática en todas las dimensiones. Un poco siguiendo la línea de los criterios de calidad de vida y el concepto social y enraizados en los derechos humanos. Marianela, 18 residentes tiene hoy el hogar. Sí, actualmente viven 18 personas con discapacidad. Todos tienen retraso mental leve, moderado, profundo y otras patologías asociadas. Bueno, hay 10 hombres, 8 mujeres. Las edades son mayores de 18 todos al momento de su ingreso. Se permite el ingreso hasta 59 años cumplidos. Se supone que después de esa edad ya pasaría lo que sería geriatría, digamos. Ajá, claro. Todas estas personas que viven en el hogar, cabe destacar que es un hogar permanente, quiere decir que ellos viven ahí. O sea, funciona las 24 horas, el hogar está abierto los 365 días del año. Esto se debe a que ellos no tienen familia que los puedan contener, ya sea padres grandes o que directamente no tienen familiares. Entonces esas personas han ingresado a vivir en el hogar. ¿Cómo se localizan las personas? En realidad, bueno, los primeros residentes, que actualmente vive uno de los residentes desde hace 30 años, aún vive Carlos en el hogar. Bueno, ellos, a ver, por contacto por ahí de gente que en ese momento estaba en la comisión directiva y que conocía su situación y demás. Después han llegado algunos casos derivados de Subsecretaría de Inclusión. Y después padres, padres o familiares o contactos o apoyos que les pasa esto de que, bueno, fallece quien se hacía cargo o se ausenta ese familiar y empiezan a ver, bueno... La tutoría queda... ¿Qué pasa con esta persona? Claro, en realidad, a ver, uno piensa de que el hogar debería ser el último lugar o la última instancia a la que deberían acudir esos familiares. Pero realmente la necesidad y la demanda es mucha. Hay gente que realmente no cuenta con los apoyos o la situación social o habitacional. No les permite seguir conteniendo a esa persona en su domicilio. Y entonces es ahí donde buscan el hogar, digamos. Nosotros, a ver, la gente se contacta, lo que hacemos les pedimos que acerquen la documentación necesaria y demás. Y después, bueno, se hace toda una serie de evaluación. Hay que ver que sea el perfil, que tenga, ya te digo, trabajamos con lo que es retraso mental, debe moderar o profundo, no con patologías psiquiátricas. Entonces, bueno, se hace toda una evaluación en equipo interdisciplinario. Y ver que esa persona realmente se adapta en la institución, que quienes ya viven lo reciban también. Y bueno, ahí se hace un periodo de adaptación. Viviana, decías que la asociación tiene 50 años de vida institucional. El concepto de discapacidad hace 50 años no es el mismo que ahora. Ha cambiado profundamente con el paso del tiempo. La articulación del Estado con las instituciones tampoco estaba tan aceitada hace 50 años como está ahora. ¿En qué instancias se encuentra hoy, justamente, primero, el concepto de discapacidad respecto del resto de la sociedad y la articulación del Estado con, en este caso, la institución que representas? Bueno, en relación al concepto de discapacidad, nosotros hoy tenemos una convención internacional por los derechos de las personas con discapacidad. Y, justamente, la convención marca la relación con el entorno. Entonces, ya no es la discapacidad la persona, sino es la persona con esa discapacidad que lo que se trata de hacer son ajustes razonables en la sociedad para que esa persona se incluya. En realidad, la diversidad, nosotros la tomamos como un valor cultural. Eso sí ha cambiado. Incluso, la ley de prestaciones básicas, cuando nosotros, yo ingresé a OMIMEN en el año 82, o sea que ya tengo 40 años en la asociación, también era muy diferente, porque nosotros funcionábamos propulsión a beneficios. Estuvimos muchísimos años a Donoren, o sea, las personas que trabajaban en las instituciones, basado básicamente en las cuotas societarias, en el apoyo y la red solidaria que se podía hacer en la comunidad. Hoy, la ley de prestaciones básicas, lo que hizo es un poco brindar la posibilidad de que las obras sociales puedan hacer los aportes correspondientes para estos servicios. De todas maneras, no es absolutamente tranquilizador eso, porque estamos todo el tiempo peleando para que esa cadena de pago no se corte, y bueno, y haciendo las tratativas para justamente categorizar de manera que podamos recibir los aportes correspondientes. Esa categorización implica estar a diario con puesta a punto del hogar. Es decir, nosotros todo el tiempo estamos haciendo mantenimiento, recibimos las auditorías, muchas veces mes a mes, por lo tanto estamos todo el tiempo gestionando para la búsqueda de recursos, para poder responder no solo a las necesidades básicas cotidianas que tienen los residentes y las residentes del hogar, que son la atención en cuanto a alimentación, higiene, vestido, las salidas, la vida en comunidad, la asistencia a los distintos lugares donde tienen que ir, escuelas, centros de día, lugares de trabajo, de capacitación, sino también para responder a los sueldos de todo el personal y del equipo interdisciplinario con el que contamos. Marianela, ¿cuáles son los canales de inserción que tienen hoy los residentes y las residentes del hogar con la sociedad? Nosotros, a ver, es uno de los fuertes del hogar, digo yo, esto de la apertura a la comunidad y tratar de lograr esa verdadera inclusión de quienes viven en el hogar, en la comunidad. Cada uno de ellos tiene una actividad programada, una rutina organizada, y vamos eligiendo y ellos van visitando distintas instituciones de acuerdo a sus necesidades, a sus deseos, a sus intereses, tal es así que hoy estamos contactados diariamente con más de 10 instituciones, o sea, cada residente va a una institución diferente, ya sea, como decía Viviana, centro de rehabilitación, a la escuela, centros ocupacionales, talleres, bueno... De todas las edades, supongo que hay... De todas las edades, ¿por qué? También taller para la tercera edad, porque también nos pasa esto en el hogar. A ver, la población que ingresa hace 30 años hoy está envejecida. Claro. Entonces, como que tenemos dos grupos etarios también bien definidos, tenemos uno más bien joven, que requiere menos nivel de apoyo, y tenemos un grupo que ya es la tercera edad, y entonces empezamos también a diversificar nosotros un poco los abordajes y las intervenciones, pensando realmente en las necesidades de este tipo de población. Entonces, bueno, fue que fuimos cambiando y variando en el tiempo, y ahora, por ejemplo, van a talleres para la tercera edad, talleres para la memoria, acordes a la necesidad de cada uno. Después hacen un montón de actividades en la comunidad. Participamos de casi todos los eventos sociales, tratamos de que sean siempre, no necesariamente eventos que se hagan exclusivamente para personas con discapacidad, al contrario, que sea una verdadera inclusión. Eso era la otra parte de la pregunta, porque digamos, por ahí, y respecto a lo que planteaba recién, el concepto de inclusión o el concepto de discapacidad, por ahí circuncribía esos eventos a personas con discapacidad, y hoy me parece que es absolutamente diferente. Hay una apertura, una perspectiva absolutamente diferente, desde el punto de vista de, incluyamos a esas personas en estos eventos. Eso sigue ocurriendo, pero nosotros, a ver, tratamos de romper con eso por ahí, y que ellos realmente vayan a lugares que vamos todos, digamos, que tienen ganas de ir al cine, ahora, por ejemplo, viene el Día del Amigo, bueno, están programando ir al bowling, a jugar, bueno, no necesariamente tiene que ser un espacio cuidado, protegido, o para personas con discapacidad, al contrario. Y en lo que es en el barrio, ellos participan de actividades de clubes que hay en el barrio, de vecinal, la verdad que hacemos un esfuerzo grande para que realmente ellos se integren en actividades de la comunidad. ¿Dónde está el hogar? Que no lo dijimos hasta ahora. Claro, eso, el lugar donde está ubicado también contribuye a la participación de los recursos que la comunidad tiene y que el barrio particularmente tiene, porque está en Boneo y La Costanera. O sea, que es un lugar... El Caminante Verón al 6.900. 6.900, 6.917. Y así que eso es maravilloso. Sí, es estratégico. Es estratégico. Incluso, en parte, nos ha salvado un poco durante estos años de pandemia, porque no sé si ustedes saben que los hogares estuvieron absolutamente cerrados. Así que, bueno, estar un poco con esa vereda... Con esa cuota de aire libre era... Sí, sí, la verdad que ayudó muchísimo. Incluso cuando se autorizaron las primeras caminatas, estar cerca de La Costanera propició que realmente se pudiera tener un poco de aire y de esparcimiento. No había reparado en la primera... Ya creo que la mayoría de nosotros, por lo menos yo, la borré a la primera parte de la pandemia, esa áspera de estar encerrados. Y no había reparado en esto de tener 18 personas en una situación de encierro. Exacto. Difícil. Muy difícil. Pero por suerte se han adaptado mejor de lo que nosotros pensábamos. La verdad que... A ver, es una casa grande, son 18 personas, 18 residentes, más el personal, más el equipo técnico conviviendo diariamente. Imagínense que sí es difícil en una casa donde son 4 o 5, entre 18 o 20 personas. Claro. Viéndose las caras todos los días, con necesidades diferentes, sin salir. Pero bueno, transcurrimos, la verdad que la pandemia bastante bien. Salimos airosos de esa situación, con el apoyo del equipo interdisciplinario, pensando en otros abordajes, en nuevas estrategias. El apoyo de las familias también, porque bueno, se restringieron todo tipo de visitas, de salidas. Hemos pasado navidades, generalmente ellos para las fiestas, algunos tienen la posibilidad de salir. Bueno, hemos pasado navidades todos encerrados. Sí. Así que ha sido un año difícil, un año, dos años difíciles. Y particularmente nosotros nos manejamos en relación y en comunicación con todas las instituciones de Santa Fe. Somos miembros de la unión de entidades de y para personas con discapacidad, que estuvimos apoyados, se hizo también un grupo de hogares, todo el tiempo conectados vía WhatsApp, para tomar decisiones, para ver los protocolos. Se participó en la confección de esos protocolos, en la Secretaría de Inclusión. O sea, realmente el apoyo fue mucho, porque entre las instituciones nos apoyamos un montón. La presentación del libro al que hacemos referencia va a ser justamente en el marco de los festejos del aniversario número 30 del hogar. Va a ser este sábado 23 de julio a las 10 en el Salón de UPCN, en Rivadavia 2527, con entrada libre y gratuita. Sí, sí. Así es. Sí, en realidad es una oportunidad. El psicólogo Silvio Rivero está presentando su libro en todo el país, lo presentó en la Feria del Libro también, en el Congreso de Psiquiatría de Mar del Plata. Y bueno, coincidimos en que podía venir a participar justamente en este evento que estamos organizando. El equipo va a hacer la presentación del hogar. Si bien es un hogar conocido aquí en la ciudad y nos parece importante un poco acercar esta dinámica de trabajo a la comunidad en general. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias. Por favor, estuvieron con nosotros Viviana Gerboni de la Asociación por Inclusión de Personas con Discapacidad, OMIMEN, y también Marianela Lancet, el directora del Hogar, Juana B. de Estriguini, que justamente vamos a repasar este evento. Va a tener la presentación del libro Discapacidad e Inclusión, Enfoque Integral, Abordaje Interdisciplinario, justamente a cargo del psicólogo Silvio Romero, como recién lo decía Viviana. Esto va a ser en el marco de los festejos del aniversario número 30 del hogar el sábado 23 de julio a las 10 en el Salón de UPCN en Rivadavia 2527 con entrada libre y gratuita.